El Ciland presenta una noche del recuerdo 3 Carnaval de invierno y festejamos el día del amigo El Ciland, más de cuatro décadas en una noche con la mejor música del recuerdo Disco, funky, ítalo, capón, rock and roll, americanos, clásicos y rock Música de carnaval retro y old latino Al ritmo de los mejores DJs retros Walter Iglesias, Mario Verón y Beto Acosta A pedido del público agregamos una pista más Una pista más Venta de entradas anticipadas con descuentos en comercios adheridos Informate en el 4-280-5338 O en www.retro.elsiland.com Llegó la fiesta que estabas esperando La noche del recuerdo 3 La fiesta más retro de Buenos Aires La fiesta más retro de Buenos Aires El Ciland Sábado 18 de julio a la medianoche El Ciland Avenida Calchaquí 3085 Quimmes I just can't get it now 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 Gracias. Gracias.